No llore, mi niño no llore, no llore más No por favor, como dice el mami de pedacito que le pintó un pajarito La maestra excelente es su dedicación ¡Eso! ¡Eso! Y nunca más volvió Todo lo bueno contigo se llevó Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela En un beso se vuelve la vieja se llega Pero que con tu adoración Pero que con tu adoración La maestra excelente es su dedicación Ana, mire, a la mire, a la mire La maestra excelente es su dedicación La maestra excelente es su dedicación ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué les parece? Porque lo que viene voy a hacer